La dinastía Song gobernó en China más de 300 años, entre los siglos X y XIII. Fue uno de los periodos de mayor esplendor de toda la historia de China. Los Song consiguieron transformar una sociedad agraria en comercial gracias a la industria de la seda y la porcelana que viajaban atravesando Asia hasta el centro de Europa. La capital de los Song, del norte, estaba en la ciudad de Caifón y, tras el avance de los mongoles, fue trasladada a Hangzhou, desde donde gobernarían China hasta ser derrotados por el ejército de Kublai Khan, que instauraría la dinastía Yuan. Huisson fue el octavo emperador de la dinastía Song del norte, que gobernó durante un periodo de 26 años en el siglo XII. Ascendió al trono tras la muerte de su hermano mayor, que muere sin descendencia, y Huisson tuvo que hacerse cargo del imperio para el que no había sido preparado. Él era un erudito de la música, la pintura y la caligrafía, y en gran medida fue el gran impulsor de las artes en este periodo. Creó su propio estilo de caligrafía, muy sofisticado y elegante, llamado el Esbelto de Oro. Además, escribió poemas y tratados sobre la ceremonia del té, medicina china y taoísmo. No hay duda de que fue un hombre muy polifacético, pero de todas sus habilidades fue en la pintura donde más destacó, sobre todo en la temática de aves y pájaros, que dibujó con exquisita delicadeza. Y en su faceta como mecenas del arte, a él se debe la creación de las primeras academias, dos de caligrafía y una de pintura ligadas a su corte imperial. Así, pudo rodearse de los mejores artistas de la época, dándoles la categoría de pintores letrados. Los llamados Buen Ren Hoa gozaban de los beneficios de la clase ilustrada y podían ejercer su actividad libremente, junto a la poesía y la caligrafía, teniendo un sueldo asegurado. Por otro lado, su refinada educación y amplios conocimientos artísticos le llevaron a formar una importante colección de antigüedades de dinastías anteriores, impulsando la recuperación de la colección imperial, incluyendo además de pinturas, bronces, porcelanas, jades y sellos tallados en piedra. La colección José María Prieto del Emperador Huissón se compone principalmente de pinturas realizadas con tintas de color y montadas sobre seda brocada en un formato enrollable vertical. Los temas principales de la colección son pájaros y aves, aunque también aparecen algunos motivos de peces y cangrejos. El paisaje es parte del escenario donde las protagonistas son las aves, que en solitario o por grupos se encuentran descansando o en sus quehaceres diarios, buscando alimento, nadando en el río o coqueteando con sus parejas. Además de los rollos verticales, hay dos horizontales y dos cuadernos de dibujo de formato más pequeño. La técnica utilizada en todas ellas es el estilo llamado Ucombi o pintura meticulosa que tanto se fomentó en la Academia del Emperador Huissón por su vibrante paleta de color, detalles realistas y temas figurativos. El desarrollo de esta pintura fue en paralelo al del pintor letrado de la Academia de Pintores que creó el emperador Huissón. Y es por ello que en estas aparecen poemas con exquisitas caligrafías que resumen la idea oculta que trata de explicar la escena. La firma y los sellos que aparecen en la obra son del autor y de los numerosos coleccionistas que a lo largo del tiempo han sido propietarios de la obra y ambas nos dan las pistas para conocer su historia. En esta obra una pareja de cuclillos se mira tiernamente representando el cariño entre los pájaros en una situación cotidiana. Este hecho coincide con la llegada de la primavera y por consiguiente con la renovación de la vida. Y bajo el sauce los cisnes, con su forma majestuosa, su deslumbrante blancura y sus elegantes movimientos sobre los tres elementos, agua, aire y tierra. El ave favorita para los poetas, con un marcado simbolismo espiritual. Y es muy interesante como el artista ha dibujado una delicada línea para crear el efecto del pico bajo el agua. En uno de sus cuadernos de pinturas realizadas con tintas de color los artistas reproducían exactamente los temas elegidos por el emperador Huizón. Si bien los pájaros se realizan con una pincelada mucho más técnica y detallada el contexto del paisaje donde sucede la escena los troncos retorcidos del árbol las rocas y el agua del riachuelo están realizados con una pincelada mucho más suelta y dinámica en la que el detalle se sustituye por una representación más expresiva. El agua del riachuelo del líquido Ese el agua del riachuelo seかなar el agua del riachuelo y son Estorado El agua del riachuelo Gracias.